Papá Dios por favor ayúdame, solo quiero vivir en paz Yo solo quiero ser tu niña No papi no me mire, porque tu me das Papi, papi por favor Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me mire de esa manera, papi no me mire de esa manera Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Tu me tratas como si fuese cualquiera, tu me utilizas a tu manera Eso de un padre nadie lo espera, que alguien me ayude no aguanto esta prueba Deseo que mami nunca supiera, porque los amo y solo quisiera Que sean felices como toda pareja y aunque yo se los cuente yo se como es ella Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me mire de esa manera, papi no me mire de esa manera Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi, no me he visto que si tú supieras Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Dios, sálvame, ayúdame Yo solo quiero ser tu niña Dios, sálvame, ayúdame Yo solo quiero ser tu niña Dicen que existes, que tú das vida Dame la mía, que está perdida Me duele el alma, sangra mi herida Dios, si me escuchas, te habla tu niña Dicen que existes, que tú das vida Dame la mía, que está perdida Me duele el alma, sangra mi herida Dios, si me escuchas, te habla tu niña Papi, no me mires de esa manera Papi, no me hables de esa manera Papi, no me he visto que si tú supieras Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Papi, no me mires de esa manera Papi, no me hables de esa manera Papi, no me he visto que si tú supieras Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Hija mía Papi, Dios, ¿eres tú? Sí, ven, no temas Viviste por mí, eres tú Gracias, Señor ¿Por qué me lo han hecho algo mío? Aquí está mi herida, Dios mío Fue violada a los 7 años Y madre a los 11 Producto del abuso sexual Al que supuestamente La sometió su propio padre Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba Lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba